Por supuesto, las historias de vida que se encuentran allí son múltiples, pues más de 5 mil personas, cada una tiene algo por contar. Nosotros conocimos el testimonio de una colega, Lisset Peñaranda, ella es venezolana, llegó a la victoria, según el testimonio de ella, escapando precisamente de las arbitrariedades del gobierno venezolano, de lo arbitrario que era el gobierno venezolano precisamente. Y llegó a la victoria tratando de escapar precisamente de esto y se encontró con que le tocó desplazarse a la frontera, cruzar el río y llegar a Arauquita. Este es el testimonio de ella. Mi nombre es Lisset Yamelis Iturrisa Peñaranda, venezolana, comunicadora social allá en mi hermoso país. En este momento me encuentro en situación de refugiada aquí en la población de Arauquita. Al igual que otros miles de venezolanos, Lisset ha sufrido la pena de salir de su país por el conflicto armado. Se escuchan las detonaciones, si pudieron percatarse, palpar el ruido, eso fue una bomba que se detonó al otro lado de mi país. Al otro lado donde dimos todo por el todo, donde somos personas justamente de esta población de la Victoria Parroquia Urdaneta, del Estado Apure, en Venezuela, gente trabajadora, campesinos, que al igual que yo, aman a su país y quieren trabajar. Pero que tristemente en este día estamos en esta circunstancia de refugiados aquí en Colombia. Son víctimas de una guerra que veían lejana y que sentía nunca les llegaría. Porque en nuestro país no hay garantía. En mi país tenemos miedo de regresar porque esto que estamos escuchando nos estremece el alma. De verdad les pido la solidaridad de todos los organismos que puedan acudir para socorrernos. Aunque Colombia los ha acogido, ellos esperan que la ayuda humanitaria internacional llegue a la frontera y también a su país. Según lo cuenta Lisset, precisamente el periodismo en Venezuela ha sido callado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ese testimonio fue lo que ella dijo que la obligó a desplazarse hacia la Victoria y posteriormente huir del fuego cruzado. Entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC que se presentan en el territorio venezolano y por lo cual está allí en Arauquita. Vamos a estar muy pendientes también de la situación que viven allí los venezolanos, de las familias, de los niños que están allí albergados en Arauquita.